Pasamos ahora a Egipto, donde un fuerte estallido sacudió este sábado la sede del consulado italiano en el Cairo, ocasionando destrozos en el recinto y en sus alrededores. Giovanni Noguette nos ofrece detalles desde el lugar del suceso. Te saludamos, compañero, y te escuchamos. Saludos, así es. A mi fondo tienen lo que queda, el consulado de Italia aquí en el Cairo. Les mostraré imágenes de cómo ha quedado en estos momentos tras la explosión que sacudió la mañana de hoy esta instalación, donde también existe un liceo. Vean ustedes cómo ya están trabajando en estos momentos los operarios para poder restablecer la instalación del agua, porque la explosión también dejó una afectación a las fuentes fluviales del Cairo en esta zona del centro de la ciudad. Hay dos teorías de cómo sucedió el hecho, que dejó un muerto hasta el momento, según han informado las autoridades, y también hay quienes dicen que fue a través de un coche bomba que estaba plantado en las inmediaciones de esta calle, que es la calle que conecta con el centro de la ciudad del Cairo. Pero hay otras fuentes que alegan, según testigos, que fue lanzado desde ese puente que ustedes ven, que es el puente 6 de octubre. Dicen que desde allí fue lanzado a través de unos desconocidos que se marcharon directamente después de lanzar el artefacto que detonó en la mañana de este sábado aquí en el Cairo. Se sabe que hubo heridos, pero todavía no se ha dado un parte oficial del tema. Estaremos pendientes de la situación, mientras intentaremos conversar con algunos de los ciudadanos que se encuentran en estas inmediaciones. De momento regresamos con ustedes a los estudios centrales en Caracas, compañeros.